Hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. ¿Recordarán ustedes que el año pasado nos visitaron tres niños junto a su docente para contarnos las actividades que realizaban a diario? Y desde la producción de TV con Noticias, la intención es instaurar esta fecha en el noticiero con el objetivo principal de seguir incluyendo. Y hoy nos visita Martín, Martín Mendiara y su mamá Silvia Bessone. Martín es pintor, estudiante, universitario, ya en próximas horas falta muy poquito, deportista. Buenas noches a los dos y bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bueno, Silvia, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. En primer lugar, preguntarte cómo lo vivió vos como mamá y después a Martín cómo lo vivió él. Bueno, yo lo vivo hoy feliz. En aquellos años cuando nace Martín no tanto, porque, bueno, como te hablaba fuera de cámaras, hoy por suerte está naturalizado, pero en aquellos años no. Era muy difícil y ni siquiera se nombraba el síndrome de Down. No sabíamos lo que era. Preguntábamos y por ahí esto va a sonar difícil, lo que voy a decir, y no tan lindo, pero en aquella época me acuerdo que las genetistas de Buenos Aires, como era joven y no estaba incorporado a este término, Down, síndrome de Down, nos decía, ¿se da cuenta? No, yo no sé lo que es eso. Y feo, pero mogólico, así. Con esos términos. Con esos términos. Y bueno, realmente asociábamos después esto, para que nos diéramos cuenta, los papás que éramos nuevos, con esta palabra. Bueno, muy fuerte. Y después empezamos a, bueno, Astra, yo participé muchos años en Astra, hice muchos congresos con ellos, donde aprendí, donde lo que era el síndrome de Down, ¿no? Y bueno, y después, muy difícil, muy difícil, pero bueno, un camino que se fue abriendo lento, saltando muchísimas piedras, muy áspero, pero yo digo que con amor uno logra lo que pude lograr, ¿no? Martín, ¿cómo vivís vos este día? En este día, bueno, sí, es muy especial para mí este día, porque como empezar a creer que las personas con mi capacidad de Down, y bueno, y toda la gente me saludaba, y bueno, y no, me siento más liberado, relajado, feliz de estudiar, así que no, nada más. Bueno, y vamos a hablar del estudio, pero vamos a comenzar, ¿cuántos años tenés? 34. 34. Empecemos de la primaria, ¿cómo fue? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustaba o no te gustaba ir a la escuela? Bueno, yo estudiaba en la escuela 84, hice la primaria, secundario, no, en esa escuela me sentí como si fuera una escuela más para mí, porque tenían chicos, compañeros nuevos, que empezaron hace un montón, y sí, la verdad que me brindaron todo el apoyo hacia mí, en esa escuela, y después, sí, como que, sí, empezaron a, bueno, me escapaba de la escuela cuando era chiquito. Ah, te escapabas, ¿no? Entonces, mucho no te gustaba estudiar. Bueno, mucho no me gustaba estudiar, repetí el primer año, así que, no, no, tranquilo. Tranquilo. Pero, ¿la pasaste bien? La pasé bien. ¿Te gustaría volver a aquella época? No. No. Ahora no. No, ahora ya está. Ya está. Silvia, ¿vos cómo viviste esa etapa de...? Y esa etapa fue tan curiosa y tan difícil, porque en esa época me cerraban las puertas las escuelas. Yo golpeaba las puertas porque, si bien había hecho un trabajo enorme de estimulación temprana, y recibía todo el conocimiento a través de los congresos que ASDRA realizaba a nivel internacional, venían así gente específica y muy sabia en eso. Igual, en La Pampa no existía esto de que un chico con síndrome de Down quisiera ir a una escuela común. Entonces, estaba la escuela especial para eso. Entonces, me cerraban las puertas, pero de una manera como diciendo, nosotros no sabemos, esto es desconocido. Así que, y mi intento era seguir golpeando y golpeando puertas para que me dejaran, sobre todo, intentar el trabajo que yo había hecho conjuntamente en Buenos Aires con profesionales que en realidad iba a aprender y venía a estimular acá. Cuatro, cinco meses cuando Martín superaba esa etapa, yo volvía a aprender. Y quería que el intento, que intentaran, que él, a ver si se podía. Si no se podía, por supuesto que iba a ir a la especial, pero que me dejaran el intento. Ese intento fue muy difícil, muy difícil, pero en la escuela 84, que en esa época Mary Ballari estaba de directora, y ella fue quien me abrió las puertas para que Martín ingresara. Y de ahí, bueno, no paramos más hasta ahora, porque fue todo un éxito, porque si bien mucho trabajo, pero bueno, las docentes estaban predispuestas, con un equipo integrador muy bueno que se formó, así como a los ponchazos, porque en La Pampa no había nada de esto que hay hoy, con maestras integradoras, con una ley nacional de inclusión, o sea, no existía nada de eso. Pero bueno, fui un poco la pionera de esto y bueno, hoy me siento feliz porque... Y orgullosa, imagínate. Muy orgullosa, porque la gente me ha apoyado, sobre todo Pico, la sociedad de Pico, siempre desde lo social, desde lo deportivo. Deportivo, dijiste una palabra que me interesa, ¿qué deporte te gusta? Porque me dijeron que fuiste, no sé si seguís ahora, pero que te interesaba mucho la actividad deportiva. ¿Qué deporte en particular? Deporte particular, bueno, me gustaba tenis, después, bueno, me gustaba gimnasio. ¿El gimnasio también? También, sí. Ah, ¿y qué más? Después hacía natación, hockey, básquet. Ah, ¿de todo? De todo hacía, sí. ¿Te gusta mucho el deporte? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una pregunta. Porque, bueno, porque empecé a, un poco más entre casa, no salía, y entonces, bueno, fue mi mamá que arregló con los profesores, para que yo pueda empezar a un, ir a un gimnasio, entonces, bueno, y ahí empecé a vivir, que es lo que es un gimnasio para mí, y, sí, conocer gente nueva en un gimnasio, así que, nada, me siento feliz. ¿Y te gusta? Y me gusta. ¿Fuiste a algún club de la ciudad, a practicar algún deporte? Eh, sí, en caso, sí, estuve en una ciudad de escuela de deporte, eh, bueno, eh, sí. ¿Te gusta el fútbol? No, fútbol no, pero soy hincha de River. Ah, bueno, soy hincha de River, pero no miras fútbol, entonces. No, no miro. Bien, y me dijeron algo del básquet. El básquet, sí, jugué un partido con la primera local, eh, con los jugadores más grandes de la primera, me invitó Pablo Wendebult, un partido, a beneficio, para ayudar a los chicos, bueno, me prendí a eso, y, bueno, y, sí, ahora me siento más liberado, así que, relajado, tranquilo. ¿Y el básquet te gusta? El básquet me gustaba mucho, sí. ¿Pico fútbol, independiente? No, pico fútbol a muerte. A muerte, ¿y lo seguís ahora en este campeonato? En este campeonato de pico fútbol, no, porque ya están armando, organizando, y los otros chicos más inferiores, el básquet, pero no, yo no sigo. Pero tu club es pico fútbol. Sí, mi club es pico fútbol, sí. Bien, también me contaron, Martín, que te gusta el arte. Me encanta muchísimo el arte, sí. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta del arte? Pintar, cantar, ¿cuál es la rama que te gusta? No, la rama de cantar, no. Más arte me gustaba hacer. ¿Y qué hacías? Y, bueno, iba aprendiendo en las dos escuelas, aprobaba, entonces, bueno, me gustaba las dos artes de talleres, y, bueno, me encantó hacer cuadro, pinto. Ahora empecé a regalar cuadro a la gente, así que... Ah, mirá qué lindo. Bien. Bueno, acá en TV con Noticias te vamos a pedir un cuadro, me parece. Pero por favor, sí, será un placer. Y estás por dar un paso muy importante para tu vida, porque vas a comenzar una carrera universitaria. Sí. ¿Qué vas a estudiar y dónde? Bueno, sí, sobre el estudio mío, sí. Voy a estudiar Educación Ambiental en la Universidad Austral. Nada, estoy orgulloso. Es en Buenos Aires. Es en Buenos Aires. Así que te vas a ir a vivir allá. No voy a vivir allá, estoy más que feliz, recontra feliz. Pero, bueno, hay que esperar, porque pasamos un momento difícil, porque fue duro para mi mamá, porque estaba esperando día a día el traslado, así que hay que ver. Y, sí. Pero estás contento. Pero de a poco voy aprendiendo cosas nuevas, experiencias lindas. Y eso está bueno, ir aprendiendo todos los días algo nuevo. Sí. ¿Y vas a extrañar General Pico? No, a General Pico, no. ¿Y qué vas a extrañar? No, no extraño. Solamente extraño, para mí especial, pero bueno, no tengo que llorar acá en el canal, pero bueno. No, extraño a mi abuela, Hortencia Cortés, que está en el cielo. Y ella seguro que ella te va a estar guiando. Sí, me está escuchando, así que, bueno, nada. Ella es para, es todo para mí. Y seguro que te va a ayudar en este camino y te va a dar mucha fuerza. Silvia, bueno, ¿cómo van a vivir este momento? Es un paso muy importante que el puerto de una carrera universitaria y en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. La verdad que es un desafío enorme para Martín y para Mel también. Yo todavía estoy en la lucha mía por un traslado. Soy docente. Bueno, los superiores están ahí tratando de poder destrabar mi situación y poder realizar esto. Así que, bueno, en estos días estoy esperando eso. Y es un desafío enorme porque todo comenzó porque si bien nuestro pico da mucho, pero hay muchos miedos en cuanto a lo laboral, ¿no? Cuando uno tiene que buscar trabajo para ellos, se nos hace muy difícil a la familia porque tienen miedo, porque no saben. O sea, en eso estamos un poco desinformados. Entonces dije, bueno, empecemos a buscar algo para Martín. Y me empecé a ver y me conecté con esta organización. Y a partir de noviembre del año pasado empezamos a informarnos. Y bueno, primero se hizo la entrevista con la familia. Después tomó un examen a él. Y el último examen fue hace un mes, que fue toda la parte pedagógica, toda una serie de actividades que lo realizó un equipo de la organización conjuntamente con la universidad. Y bueno, la verdad que me decían, de la pampa, qué bien, qué bien estimulado. O sea, todos se sorprendían, ¿no? Porque él tiene muy buena lectoescritura, de corrido. Por supuesto que tiene un pensamiento concreto, como todos los Down. Y se hicieron actividades en que las pudo resolver muy bien. Y por eso lo admitieron y llegamos a esto. Así que bueno, ahora el martes se hace el acto inaugural en la Universidad Austral. Y el 4 de abril empezarían las clases. Martín, ¿cómo te ves de acá a un futuro? De acá a un futuro, con lleno de alegría. Lo más importante, la felicidad y también está todo. La bondad, actitud, esperanza, fortaleza, fuerza. Pudiendo trabajar de esto que vas a estudiar, imagino también, ¿no? Agarrar ese estudio, que es lo más importante que tengo. Lo venía estudiando todos los días, así que bueno, y sí. Y me dijeron que estás de novio. Sí, te voy a contar algo sobre eso. Hano de novio con una chica, que es de acá, de General Pico, La Pampa. Lo conocimos el 13 de julio, estamos comprometidos. Así que bueno, ahí está mi novia, ¿ves? Ahí la estábamos viendo en la pantalla. Hermosa tu novia. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos por el casamiento, no sé cuándo, pero bueno. ¿El casamiento? Sí. Guau. Y bueno, vos te vas a Buenos Aires, ella se queda acá en Pico. Sí. Bueno. ¿Cuándo va? Va a ir a visitar. Cuando te reciba, cuatro años de carrera. Sí, cuatro años de carrera, pero capaz que mi mamá... Y cuando te recibas el casamiento, la fiesta, la fiesta. Cuando me recibas, nos casamos y ya nos olvidamos. Bueno, me dijiste que tu novia no sabía que venías a la tele. En este programa no le iba a decir nada a mi novia, porque realmente para mí es una sorpresa a ella, así que nunca me vio en televisión. Si le querés mandar un saludo, yo te dejo unos minutos para que vos la saludes. No, pero no. O sí. Sí, saludala. Bueno, mi amor, no sé, qué sé yo. Bueno, estoy en un programa, me invitando acá, hablando acá, cosas que puedo utilizar y herramientas para que yo pueda acá hablar personalmente. ¿Le querés mandar un beso? Bueno, te mando un beso y después, bueno, nada, lo dejo así. Bueno, muchísimas gracias Martín por haber venido. Silvia, un placer tenerlos hoy acá y el mayor de los éxitos en Buenos Aires. Ojalá te recibas y seguro que ya vamos a estar hablando cuando eso suceda. Y vamos a estar esperando todos acá la invitación al casamiento. Por supuesto, sí. Te vamos a comprometer, queremos ir a la fiesta. Dale. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes por invitarnos.